¿Cómo se arranca? Vamos a seguir subsistiendo en el mercado y vamos a iniciar pues dándole un golpe a la ciudadanía de un 5 a un 10% de aumento en algunos costos de los menús. Esto se genera por los diferentes salsas que estamos generando, que se han generado. ¿Esto no les hará mella en el tema de la contratación, en el tema de empleos? Sí, mira, hay un punto bueno ahí en cuestión de eso. Seguimos manteniendo nuestras plantillas laborales, seguimos tratando de ver, recordemos que habíamos platicado en el tema de que los trabajadores de la industria restaurantera ganan mucho más del sueldo base, del sueldo mínimo. Y eso les ayuda para poder subsistir. Se ayudan de las propinas también de todo el restaurante que se reparten entre todos los restaurantes y entre todos los trabajadores. Y esto también les ayuda a seguir teniendo una economía un poquito más estable. Sin duda, para ellos también les ha aumentado. Están esperando el aumento del pasaje, del pasaje público. Están previendo algunos costos que no tienen ellos en su liquidez diaria. Y también están viendo de qué manera se les puede retribuir un poco más. Y estamos en algunas pláticas con algunos trabajadores que no son sindicalizados. Recordemos que hoy hay una plática para ver lo del aumento que está poniendo el sindicato, pero nosotros estamos trabajando con la gente que no está sindicalizada, que es un 90% de los restaurantes trabajamos sin sindicato en cuestión de meseros. Entonces, esta gente también se le va a ayudar un poquito para tratar de equilibrar todo. Pero sin duda, quien más golpeados van a estar va a ser la ciudadanía duranguense.